Sí, una vaina de esas, yo sé que hay un gas venenoso que es de ese tipo Lo estoy grabando, Patricio, para que vea, a ver si subo este video ahorita ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Casi me caigo, güey ¡Ah, ya poca salud! ¡Marico! Es animales feos aquí Acá en Chile también, no te preocupes ¡Chico! Yo soy un varón, voy para allá Voy para allá, ¿ quien viene? ¿A quién viene? No joda, va a meterle Quiero un poquito de sarcoja así, una más, un poquito Ay no puedo salir de la mina weón, estoy atrapado Ya se hizo de noche verga RÁPIDO MENOR RÁPIDO Agarra a Sarkozyn ahí, no jodas ¿Está difícil la cosa? París, es que uno anda cagado porque se escuchan sonidos de toda mierda Sí Hay un coñazo de monstruos por todos lados Drones Hay que meterse a la nave Bueno, para la nave es por ahí cerca Hola Hola ¿Cuándo vas a comprar el juego Hernán? Estoy tratando de atrapar un Charizard para venderlo Vamos a ver cuantos me van por eso Tu país te necesita weón No weón, tengo que tener mucho cuidado Estaba aquí marico y tú crees que va a salir la llorona en cualquier momento weón Jejeje Weón marico Que miedo Yo me acuerdo cuando me contaban ese cuento de la llorona cuando eras chico Meia re cagado No jodas, ¿te acuerdas? De echarte bola Imagínate que antiguo cuento No me acuerdo nada, se acuerda de coño madre cuando estaba pequeño Imagínate weón Larga chamos, tengo la comida aquí sabrosa pero no me puedo a huevonear porque si a huevoneo me llegan menor. Te carotean. Me carotean, necesito esto. Coño, viene un drone largo para acá, puto. Yo dije, con lo que compro ahí en las ventas de rebaja de Steam, ya tengo para todo el año. Marico, la nave es muy arriba. Ahora no me voy a poder montar en esa mierda. Es que imagínate que había en juegos que me salía lo que salía un kilo de pan, dos kilos de pan, acá en Chile. Entonces era precio muy barato, entonces tenía que aprovecharlo. ¿Qué te pasó? No, no, me monté, me monté, me monté. Coño, que tengo drones aquí, huevón. Arranca, perrito. Ya voy llegando a la base. En Chile trabajan con kilos y metros. Con kilos y metros, claro. Oye, aquí como hago para frenar, huevón. Voy a dejar toda chocada la nave de electro. ¿Qué es esto? Apagala no. Me voy, me voy. Ya llevo algo aquí. Llegué a la base, huevón. No es nada, que me falta el Erestum, que también es feo el planeta. Erestum, wow. Lo puedo ver. No es nada. No es nada. No, no, no. No, no.